...tanto en Europa como en América, y es autor de un artículo y libros de una gran difusión. Entre otros, voy a quitar todo el mundo, El retorno a Europa, de la profesión que ha tratado de Maastricht, Disfragios del Ejecutivo, El papel del Estado en la globalización neoliberal, La transición contra nuestros padres, Los turnos de la democracia española, que creo que tenemos la suerte de encontrar conmigo ahí mismo, por si queréis comprar, adicionales, que no nos representan, el debate sobre el sistema liberal español, y dormíamos y despertamos, es un tema y la reunión, es la democracia, solo por citar algo. Gracias. No puedo invertir, para acostumbrerlo. El profe, no tengo casi nada que decir, y no es una canción de fin de los principales. Gracias. Es que creo que han estado muy bien las dos ponencias, tanto la de Paco como la de Miguel. Creo que habéis acertado en el corazón de lo que había que discutir, entonces, bueno, quizá plantear algunas ideas de nuestra perspectiva, contando las cosas que suelo contar, pues se puede colaborar al debate, ¿no? Pero de verdad que creo que han estado espectaculares las dos. Quizá lo único que me quedan un poco las sensaciones escuchándoos, algo que contaba Jesús Ibañez, que era un profesor nuestra en la Facultad de Política, que es plantear que la escuela de Frankfurt, esa gente que en los años 20 y 30 hace esa mezcla del marxismo con Max Weber, y también con algo de Freud, ¿no? Hace un análisis absolutamente lúcido, pero esa lucidez del análisis, él planteaba que llevaba a la paralisis. Era un análisis tan 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 lúcido que al final se dejaba sin aliento. Y Jesús Ibañez nos contaba un ejemplo muy hermoso. Era siempre un tipo que iba a ser perfumando, se le caía la ceniza en la barriga, iba con la bragueta abierta, era como muy desastre, pero era un profesor al cual venía a ver 10 premios Nobel a la Facultad, ¿no? Era el típico tipo que parecía peleante, muy desastrado, pero no era la inteligencia profunda y la capacidad de pensar cosas novedosas. Entonces, yo Ibañez nos ponía muchos ejemplos. A mí siempre me gustaba, yo le contaba muchas veces, ¿no? Él ponía ejemplos para todo, ¿no? En cambio, cuando yo llegué a Alemania, siempre recuerdo que en primer día un profesor súper importante nos decía, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muestra del pensamiento. Y yo, influenciado por ese profesor, recuerdo que levanté la mano y me decía, ¿pero dónde esto? ¿Podría poner un ejemplo? Es cosa que no le hizo ninguna gracia porque era alemán y no me hace gracia, casi nada. Bueno, decía a Jesús Ibañez, que el sapo odiaba al cien pies, ¿no? Porque el cien pies siempre se mueve por la funda, todo elegante el año, moviendo sus patitas, ¿no? Como una suerte de estrellas ser de la funda. Entonces, el sapo siempre iba avanzando el trasero, aquello no parecía muy elegante. Entonces, un día para que se me había ido imposible, allá después, el sapo le dio al cien pies, oye, tú cuando te pones de mancha, ¿cuál es la primera capita que avanzas? Y claro, como el humano de cien pies no había leído los libros de historia del vídeo, ni había leído nada, no tenía respuesta. Entonces, se quedó ahí, paralizado, ignorando que bastaba que pusiera cualquier patita en marcha para recuperar el movimiento. El análisis que nos hacía básicamente Jesús Ibañez era que hay que ser cuidadosos con los análisis que no nos dejan espacio para respirar, ¿no? Yo siempre repito mil veces la parte de Bertrand Russell, que decía que un idiota simpático es un optimista, o que un pesimista, por el contrario, es un idiota antipático. Y que de lo que se trata es de hacer un buen análisis, pero de abrir vías a la luz. Y él plantea la Buaventura, una cosa que la tengo yo muy repetida, es que tenemos que ser pesimistas esperanzados, u optimistas trágicos. Pesimistas porque es verdad que la crisis del sistema capitalista genera un escenario terrible de película de Key Lowe, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que en el momento en que no veamos las rendijas de esperanza nos han derrotado. Como me gusta el verso de Pessoa cuando dice, si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? Es decir, ¿por qué Mica de la absoluta fealdad siempre tiene algún rasgo de belleza que nos reconcilia con que vamos por el camino correcto? Vengo de Vigo y les decía ayer a los compañeros de Vigo que ayer era un día hermoso para Galicia porque había habido dos noticias muy novedosas una vez que los militantes afiliados, seguidores del Frente de Vigo habían logrado parar la contratación de un integrador fascista que había afirmado que lo que esperaba en esta vida era reunirse con el tejero, ¿no? Entonces, de repente, los centarras, ¿no? Indignados, empiezan a protestar y consiguen frenar ese contrato, ¿no? Y dicen, bueno, siempre que lo que recibimos del fútbol son noticias terribles y demás, pues ahí, entre ellos y mis amigos, los bucaneros, ¿no? De rayo gallicano que tienen absolutamente frinta a la delegada de Madrid y dicen, bueno, eso parece que es un buen detalle. También en la columna ayer, parado, ¿no? El desahucio de Aurelia, la pobre que dice, no trabajo para los desahucios, ¿no? Y de repente, aquí como que estamos acostumbrados a que los únicos insumitos laborales o los únicos que hacen objeción laboral siempre quedan a la derecha, ¿no? Médicos que se vengan a hacer aborto o, yo qué sé, gente que se niega a dar clases de educación para la ciudadanía. Y, aparte, que siempre existe la posibilidad de que esta objeción venga solamente de posiciones conservadoras generalmente desde otros sectores a gente que dice, yo no quiero seguir colaborando en esta barbaridad, ¿no? Que es uno de los elementos que algunos tenemos que dar a la cabeza un día que la policía diga, no le primo, a ver qué hacen todos estos, ¿no? Igual, fíjense ustedes, ayer dimitió el gobierno búlgaro, ¿no? Dicen que, a partir de pensiones en la calle, un gobierno que decía muy bien Emilio que se había presentado con solamente la bandera de la corrupción y hay que tener mucho cuidado con la bandera de la corrupción, ¿por qué se da? ¿Y quién no va a estar en contra de la corrupción? Entonces, es un discurso que es muy engañoso. Yo cuando estabas hablando me acordaba de dos películas que no tenemos tiempo para analizarlas, pero son las películas exasculares, ¿no? Son las dos películas Nihon por excelencia. Son las dos películas donde está el corazón del pensamiento reaccionario. La una es la última de Nihon y la otra es la última de Pátima, ¿no? Son dos películas que las ven aquí, las ven China, las ven niños pequeños de la edad media y de la edad adulta, ¿no? Son dos películas que estaban dejando un pozo y se van a superar en el último Nihon, por supuesto, claro, el Nihon siempre pelea contra el enemigo, que tiene en cada momento el estábito, ¿no? Pueden ser los rusos, pueden ser los chinos, pueden ser, por supuesto, los árabes, y no es extraño que el último enemigo sea un latino. Saben ustedes que Samuel Huntington, que era ideólogo por excelencia de la política exterior norteamericana, siempre señaló al enemigo, siempre, siempre, donde poner el ojo ponía la flota correspondiente, el misil, ¿no? Después de haber acabado con la participación popular en los años 70, de haber acabado con los rusos, de haber acabado con los árabes, ya que le acababan los enemigos, y estableció que el enemigo eran los hispanos en América, en Estados Unidos. Su último libro, de 2004, quienes somos, los que plantean que enemigos son los latinos en Estados Unidos, porque los latinos son hijos de la Ilustración, mientras que los estadounidenses son hijos de Mares Claude, ¿no? Y que, por tanto, son cosas diferentes, y que no tienen que mezclarse, porque los latinos son capaces de acabar con las políticas profundas norteamericanas, ¿no? El ámbito señala un latino, y que es curioso, que el último malo de la línea de Dick Bond es un latino, ¿no? Bueno, para eso, ¿no? Para más señas. Es curioso, fíjate esto, Paco, que decía lo de la resurrección, son tan listos, ¿no?, que ellos son conscientes de que el sistema está amenazado. Y, por tanto, fíjense ustedes, Dick Bond es traicionado por el sistema. Y hace un poco lo que se llama eso. Después de hacer algo en la película, se avisa para no factiliarla, ¿no?, tal vez luego pueden pagar que en la mitad de la entrada, e intento contarla bien. Bueno, es fácil que, al comienzo de la película, ya es que son conscientes de que el sistema está amenazado, y, por tanto, en esa conciencia, el sistema mata a James Bond, ¿no? Es que James Bond cae. En la caída, ¿a dónde va a resuciarse? Pues, por supuesto, va en las inamericanas, ¿no? Entonces, ¿dónde se está con mujeres fáciles, tomando alcohol, con esos pueblos indolentes, jugando por la muerte? Y solo faltaba que estuviera en Venezuela, ¿no?, para explicarlo. Porque en su lectura, ¿no?, en su lectura, ¿a dónde va a ir? Como en la tradicional de Inglaterra, ¿dónde se va a esconder James Bond? Pues eso, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, claro, lo reconocería en Medina, ¿no? Entonces, el tipo cae, ¿no?, en esta caída, y después, cuando hay un ataque terrorista, regresa para salvar. Claro, resucita. O sea, el tal cual, 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 tal cual es, Tiene que morir lo viejo para que se repita otra vez lo nuevo y siga las cosas como si no hubiera ocurrido en Medina. Ellos son conscientes de que tienen que renacer. Y uno de los detonantes, fíjense ustedes como son, siempre te colocan una idea, uno de los detonantes de la caída del sistema de la civilización social, dice, ¿no?, igual que Batman, en el caso de James Bond, el enemigo, son los papeles de Wikileaks, ¿qué es curioso? Y por culpa de los papeles de Wikileaks, el sistema está amenazado. ¿Por qué? Porque en su lectura, primera idea fuerza, no estamos preparados para afrontar la verdad, que es una idea central, lo cuenta Fischer, que siempre plantea las películas notarricanas. Nunca estamos preparados para enfrentar la verdad. Tiene que venir un héroe a salvarnos, ¿no? En Batman quiere ser enemigo, los indignados, el 15 de allí, ocupar un buen espíritu, pero como les estoy diciendo, ellos reconocen que, oye, que han hecho mal las cosas, reconocen que han equivocado algunas cuestiones, pero cuidado, cuidado, porque quien realmente enfrenta el sistema, lo hace porque está loco. No como bien planteaba el niño, no lucha contra el sistema porque haya sido una lectura que haya llevado a la conclusión de que tenga el sistema. Sino que en el último Batman, el que se levanta es que está rayado. Es decir, está loco, y por tanto, como está loco, claro, solamente va a hacer loco. Hay una escena espectacular donde un precario, ¿no?, que ayuda a una señora a meterle a la mareca en el hotel, cuando el pueblo, cuando los que ocupáis, ocupa a Buenos Aires y toma el poder, este mismo botón saca a la señora del hotel arrastrando la forma. ¿No? Todas estas escenas también, pues habéis visto la película, donde cuando el pueblo toma el poder, hace juicios que son ese remedio, ¿no?, de la justicia, de la mitotina, ¿no?, presentando Robespierre, que era un demócrata radical, lo presentan como un gran enemigo con esos juicios populares donde se van a condenar porque el pueblo no está preparado para proteger sus propios problemas. El enemigo, una vez más, ¿quién es? El enemigo no es alguien que haya hecho una lectura de las maldades del sistema, sino que es alguien que el sistema lo ha maltratado y está sobreactuando y, por tanto, en su respuesta, está arrastrando a la gente a la locura. ¿Quién va a estar arrastrando al final ciudadógica? Por supuesto, la policía y un héroe, ¿no? Es decir, en su lectura siempre, si te das cuenta, te vas metiendo los valores de que cualquier acción colectiva es negativa, quien está prácticamente en contra del sistema es porque se le ha ido a la pinta y le está loco, hay que creer en los héroes y hay que creer en la policía del sistema. Hay una escena terrible en el último Batman, él sabe que lo meten en una cueva, lo meten ahí en una celda oscura, donde tú puedes intentar salir porque dicen que una vez una persona se libró. Entonces, saltas con una cuerda, fracasas y fracasas, hasta que un viejo le dice que estás fracasando porque saltas con cuerda. Entonces, este mensaje tan neoconservador de que el Estado Social en el fondo los hace débiles. Y que, por tanto, lo que tienes que hacer es sacar lo mejor de ti y para sacar lo mejor de ti, déjate de redes, déjate de seguridad social, déjate de educación pública, déjate de nada que te cuide. Júgatela tú mismo, porque en el fondo, en esta lectura tan individualista, vas a tener éxito solamente cuando saltes sin redes. Se puede fallar, ¿no? Con eso lo sabe en la película. Eh, bien... Ya me he comido el tiempo y no he dicho nada, ¿no? Eh... La... La... Quería... Juan, Juan, Juan... ¿Qué? Perdóname... ¿Cuánto me callo? ¿Cuánto? Tú me dices cuando me callo, ¿vale? Cuando yo me callo, me callo, por verdad. No, no... Bien... Una de las ideas que quería contar es, que estoy muy obsesionado con esto. Eh... No quiero que la propaganda de los vencedores se convierta en la historia oficial de los vencidos. Creo que corremos el riesgo de que la propaganda de los vencedores se convierta en la historia oficial que asumen los vencidos, ¿no? Por ejemplo, no estamos decimiendo, dicen, estamos en un proceso constituyente, pero sí que han empezado ellos. No se me recuerdan dando a Manifesto Comunista, si nos damos a los comunistas que van a quitar la propiedad privada, si son vosotros los que habéis acabado. Vais a quitar con las casas, si son vosotros los que están acabando con las casas, ¿no? Entonces, ¿quiénes han empezado deconstitucionalizando esas constituciones? Ellos, ¿no? Por tanto, cuando nosotros planteamos un proceso constituyente, no estamos planteando que no hayan empezado ellos en el trato de España, de facto, haciendo agua del artículo 1 de la Constitución, que es un Estado social y democrático de derecho, y de derecho en el hecho de haber cambiado el artículo 135 entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Fíjense que nosotros planteamos, a veces, utopías por los pies en el suelo, pero la última persona o el último sistema que planteó una utopía en el mundo, es decir, que planteó hacer posible lo imposible, fue más grande parte. Es decir, el modelo neoliberal, era hacer posible lo que era imposible. Es decir, la derecha, el signo fascista, la Segunda Guerra Mundial, y que fue derrotada, de repente, se recupera, y, apenas 30 años después, es capaz de cosas que parecían imposibles por la fuerza de la izquierda, de los sindicatos, pero los partidos de izquierda, retentirlo. Y vino Magdalena Sácer en la lista 79, y, sin ningún tipo de poder, puedo decir que ella es la progresista y que los conservadores son los que quieren mantener el Estado Social. Si uno lee Camino de Servidumbre, en el mundo de la época 84, del padre del neoliberalismo, del Fidel Vizcayes, ahí se dice textualmente que el neoliberalismo lo que tiene como objetivo es acabar con el Estado Social, porque el Estado Social es igual y difícil, plantea Fidel Vizcayes. El maestro de Milton Friedman, el maestro de todas las cosas, a su vez, neoliberal. Por tanto, así como el liberalismo linda contra el absolutismo, y tiene esa gloria de haber peleado contra el último régimen, el neoliberalismo, su objetivo es partir el Estado Social. Y, por tanto, este programa de máximos lo han conseguido. Por tanto, cuando nosotros planteamos cosas que hoy parecen imposibles, hay que recordar, tienes planteado cosas que parecían imposibles, y las lograron, ¿no? Antisistema, ¿quién? Nosotros. Cuando dos tercios de la humanidad, dos tercios de la humanidad, ya no hacen falta ni como productores, ni como consumidores, ni como consumidores. Y los antisistemas somos nosotros. Bueno, se me acaba de lograr, como dice Juan Carlos Mestre, poeta, arrancar unas misteriosas manos de la muerte a las democracias. Antes de que se me olviden, gracias por la invitación. Se me olvidan por una vez corriendo estas cosas, y creo que me ha acordado y de verdad, gracias, porque es un lobo poder estar aquí con ustedes, estar aquí, en una cosa organizada por el partido comunista, y sobre todo, que tiene sentido, por tanto, como movimiento social que estaba aquí, los puquilleros, dentro de la plataforma de la que estaba por la hipoteca, gente del 15, etcétera, ¿no? que han venido a participar de estas discusiones. Bien, la idea central, la idea central, sí que es ustedes, es que tenemos que romper con la parálisis de la perfecidad. Yo creo que, y como planteaban mis compañeros, la tentación de caer en la perfecidad es muy alta. Yo por eso nunca me canso de contar dos viñetas de nuestro filósofo nacional por excelencia, por supuesto, roto, claro, que va a ser señor roto, ¿no? Una que me gusta mucho es un tipo que rellena una pizarra con fórmulas matemáticas, un tipo con su alta, y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está poniendo. La otra billeta de roto que me apasiona es un tipo con los ojos descomitados diciendo soy orientador social, alguien me puede decir donde soy. Estas dos cosas tienen que ustedes que gustan mucho plantearlas porque entroncan con la pregunta de fondo que mis dos compañeros estaban peleando contra ella intentando ahí que la pregunta se les escapase intentaban ellos rodearla, volvían a la grata con la pregunta se volvía a escapar y la pregunta es ¿por qué el silencio de las víctimas? ¿por qué? si hay verdad que somos el 99% ¿por qué con tantas frecuencias nos sentimos tan solos? ¿por qué si somos más, niños o niños? tenemos la sensación de que nos cuesta tanto conseguir las cosas y por qué si nosotros somos la mayoría ¿por qué ellos, los minoritarios se mueven como si nunca hubieran sobrado y nosotros tenemos constantemente la sensación de estar de más? Dami 1553 se entiende la UECI escribió de la Ascensura Voluntaria donde escribió una idea central escribió siendo un jovencito porque las mayorías obedecían a un monarca absoluto y la idea central era que el monarca absoluto había logrado convertir en rutina la dominación ¿no? una cosa que yo aprendí con mi tesis doctoral que le hice sobre por qué otra razón el socialismo en la República Democrática Alemana fue entender que cuando existe una alternativa más fuerte que lo que tú tienes está en peligro el orden en el cual vives es decir que el corazón de la transformación está en la representación de la posibilidad de la alternativa tanto Krugman como Spirit han planteado en sus últimos trabajos Krugman menos por Spirit desde hace más tiempo de que el éxito del modelo neoliberal ha sido convencernos de que no había alternativa así como fíjense ustedes que es curioso en el 73 el Chile de Allende está intentando construir una alternativa a la crisis del 73 a la crisis del modelo que iniciaron y qué curioso que hay le caen con todo y va a dar un golpe de Estado por su fuerza o asociado por los Estados Unidos y aquí en Dama Pinochet para que me organizen la economía a Milton Friedman ¿no? a Milton Friedman Nobel de Economía en el 74 a Friedrich Talley que es decir al maestro de Milton Friedman y aquí ya lo dan dos años después a Milton Friedman de 74 hasta 74 casi 17 y 18 premios Nobel de Economía son ininterrumpidamente premios de Economía a propuestas neoliberales viene a decir Stiglitz que no hay detrás ninguna evidencia que es toda una mantanga que es toda una invención y que no hay realmente ningún tipo de evidencia ni teórica ni teórica ni teórica ni teórica ni teórica en propuestas que se han convertido en el sentido común la carta famosa que manda Aracoy planteando una serie de propuestas que son las que nos obligan y que no tienen ningún tipo de evidencia científica baja los impuestos a los ricos que eso va a generar la inversión baja los carácticos a los trabajadores que eso va a generar el empleo abre las fronteras que eso va a generar las exportaciones todo bien mutina son todo elementos que el establecimiento económico incluida en la academia normalizó y nos hicieron pensar que no había alternativas es decir llegamos a interiorizar que cualquier tipo de transformación se convierte en la posibilidad de perder más de lo que teníamos detrás de esto ustedes detrás de esta exigencia de convencerlas de que no hay alternativas es algo que ya vamos entendiendo y es que pensamos con marcos cognitivos que es una idea que creo que es muy elegante todos nosotros ubicamos la información que tenemos en marcos donde nos ordenamos de la vida que a menudo no nos damos cuenta de que esos marcos no los construimos nosotros hay una idea que yo insisto mucho con mis alumnos a decirles que nosotros no hablamos lo que es el lenguaje que nos habla es una cosa que cuenta que vas a entender ¿cómo que hablo de lenguaje? no, pues no hablamos de lenguaje el lenguaje nos habla les pongo dos veces les pongo rápido porque esto es como tan especial a la religión agonitaria claro, si tú todavía estás diciendo que esto es una merienda de negros no seas judío no hagas el indio es un trabajo de chinos luego ¿cómo vas a respetarlo? y fíjense ustedes que eso uno se da cuenta tanto va a América Latina y como en su propio lenguaje en español y en castellano allí marca también tendencia allí por ejemplo esta demonización de lo indio en el propio lenguaje les afecta yo igualmente he podido contar a ustedes alguna vez con el hogar Evo Morales hay un chiste como cuatro o cinco días después en un periódico que era amable con Evo Morales entonces hasta habían tres señoras en una mesa redonda jugando al bris con sus joyas y una amiga me refiero a un periódico con Evo Morales y no hay presidente indio de Bolivia y yo le acabo y dice pero un indio puede ser presidente de un país y me dice y la otra y dice sí, es la india yo recuerdo haber escuchado en Quito una indígena a decir mañana es el día nacional tengo que disfrazar a mi hija de indígena es decir esa interiorización de las palabras que antes digo nada si no nos damos cuenta de que las mitáforas cruzamos constantemente tienen detrás significados que determinan nuestra manera de pensar y no nos damos cuenta ¿no? desde las metáforas de Alamón ya habéis ido a pensar que el tiempo es oro o una sanción en algo especial rabia es decir caer en la tentación cuando lo que le cuesta es subir a la tentación ¿no? es decir que lo que le cuesta a uno pecar y lo que uno lucha por pecar encima claro que el lenguaje católico ese que tenemos cuando realmente te lo estás pasando un poco bien algo va mal ¿no? entonces tienes que pensar que hay esta tentación de culpa porque has caído la tentación que no he caído que no he trabajado ¿no? que llevan trevientes que le hagan para esto ¿no? bien fíjense ustedes que tenemos que tener un mutilador que me preguntaba a mis compañeros por hacer buenos análisis porque los análisis son como las encrocijadas que un paso en el camino equivocado te puede llevar a cientos de kilómetros de distancia hemos citado bien veces el ejemplo de la rama te vas a hacer el calor invierno y salta a veces el calor a agua fría la vas calentando poco a poco y la rama se esfuerce la rana no es la que está haciendo cada vez más calor pero si uno tiene la construcción mental de que me están achisarrando aquí aquí huele ancas de rana la rana al final va a ser víctima entonces tiene las herramientas intelectuales para saber lo que está pasando es más difícil que asuma ser achisarrada yo siempre planteo que hay una si contando todo me lo quiero contar siempre planteo que hay una ecuación que me parece esencial que es la ecuación doler saber querer poder y hacer si tú no conviertes el dolor el conocimiento es imposible que cambie yo solo entendí que el espartaco de Howard Park es un tipo que viene de la mina lo llevan a la escuela de gladiadores y allí el tipo le da en latigazos pero le da lo mismo porque siempre le han dado en latigazos con la escuela de gladiadores con la escuela de gladiadores le da en latigazos que es un galo que no tenía que haber llegado nunca porque era un tipo que salía levantado y en vez de fructificarlo lo llevan a galeras pero la ley falteado que nunca podía salir de galeras pero como las tenedades de gladiadores se ponen de moda en la decadente en la decadente hiperormal y como suelo decir las tenedades de gladiadores uno de sus problemas es su alta siniestralidad laboral entonces llevan a Klaxo a la escuela de gladiadores y allí un día Klaxo ve que Espartado tiene madera de líder y un día está cerca y le dice oye, de una vez un libre y Espartado es libre libre de una vez un libre ¿qué significa esto? que pues le quitamos las armas a los soldados mandamos a soldados nos matamos nos quitamos la alcanza mandamos a soldados nos derrotamos y durante cuatro meses vivimos en comunas donde todo era del dolor y de repente le hace Klaxo y la cabeza Espartado y el dolor el lácteo se convierte en conocimiento Doré saber al ser humano cuando sabe el poder se lo dejan de su dolor la siguiente paso que es querer el momento de la voluntad Doré saber querer quieres acabar con el dolor Espartado va a reunir a todos los esclavos y le dice mirad vamos a los perdedores decidid una sola cosa que sea que no hayáis hecho a vosotros mirad todo lo que hemos hecho a vosotros mirad vamos al reloj deciden una sola cosa que sea nuestra mirad y que nada es nuestro pues entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas Doré saber querer poder ahí ya puedes y entonces que al final hacen por tanto esta cadena que es el dolor saber querer poder y hacer pasa por transformar el dolor en conocimiento por eso son tan importantes actos como este darnos herramientas para poder convertir el dolor en conocimiento porque al final ahí es donde vamos a desembocar en la transformación bien les decía que buena parte de lo que estamos contando yo lo digo como la historia es un robo de palabras que es que al final el regalo de propaganda de los vencedores se convierta en nuestro propio redacto y por tanto dirías ustedes creo que en ese robo de palabras al final hay un robo de hechos hay muchas trampas contextuales que es que no las hacemos pero el problema de yo creo que una parte importante de lo que nos pasa es que no vemos lo que nos pasa es que no sabemos que nos pasa y por tanto en esta incapacidad la izquierda siempre tiene buenas intuiciones intuye que algo no está funcionando somos como el neo al comienzo de matriz que es algo de chirrilla pero no sabe que es lo que no funciona y tenemos dificultades porque a menudo trabajamos con sus categorías con sus palabras con sus conceptos fíjense ustedes que hemos convertido a la vida en puro presente no es una cosa que a mi me desespera en el pasado no hay nada importante porque como siempre progresamos el pasado de repente se convierte en un agujero en tiempo no hay nada importante en el pasado es muy espectacular en América Latina como la derecha por ejemplo borra toda la historia de México por ejemplo antes de la conquista ¿no? de repente hay toda una construcción de que como vamos siempre mejorando ¿para qué le muño el pasado mirar al pasado si no es más importante en el pasado? igualmente el futuro como viene determinado cuasi tecnológicamente el futuro está tan abierto que tampoco podemos acceder a él entonces estamos entre dos emparedados entre un futuro demasiado abierto que no lo vislumbramos que viene casi determinado tecnológicamente y un pasado que no es necesario que estamos obligados a vivir en el presente y ahí la izquierda tiene un problema central ¿por qué? porque la derecha tiene muy bien en su concepción vital vivir en el presente ¿por qué? porque el presente es reactivo el presente es el momento de la reacción el presente es que rige por el hipotálamo el presente es que rige por la defensa inmediata de lo que tiene mientras que la izquierda siempre ha trabajado dialogando de cara al futuro la izquierda siempre lo que plantea es que vamos a estar mejor una novela que seguramente recomendaréis a vuestros alumnos el señor de las moscas esos niños que caen en una isla fallecen todos los adultos y se aceleran dos bandos el de los niños que creen nos van a rescatar al futuro hay esperanza hay algo mejor que el de los niños que dicen no nos van a rescatar no hay pasado por ser a la academia militar solamente el puro presente como el que vive del presente va degradándose y como los que creen que hay futuro se organizan para ese futuro fíjense que en los momentos que nos ocurre eso la derecha vive muy a gusto en el monólogo y de este momento ustedes que le están atacando a un nuevo siempre hay leches de violencia el que roba el que miente el que viola el corrupto siempre está monologando mientras que en la izquierda siempre hemos sido constructores de futuros mejores constructores de un diálogo donde a través del respeto del otro porque cuando tú dialogas ya estás respetando al otro y en este diálogo está la posibilidad de construir el futuro ahora tú vienes ustedes y si de repente no se lo tiempo está marcado por yo, yo, yo lo quiero todo, todo, todo y lo quiero ahora, ahora, ahora somos rehenes somos rehenes del pensamiento de la derecha y de la práctica de la derecha ¿no? mientras que la izquierda tiene dificultades para convencer a la gente de armar ese diálogo por eso fíjense ustedes lo importante que es desmontar muchas cosas y así estamos peleando también con otro elemento central ¿no? fíjense ustedes que la ciudadanía se incorporó como tal ciudadano a la sociedad a través del trabajo es decir a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX como trabajadores hemos visto como ciudadanos por eso las mujeres cargaron tanto en ser incorporadas como ciudadanos a mitad del siglo XX nos incorporamos a través del consumo en cambio ahora la oferta es que nos incorporemos a través del deseo del consumo la izquierda supo trabajar el mundo del trabajo supo trabajar el mundo del consumo pero no somos nunca ellos trabajar el mundo del deseo el mundo del deseo lo trabaja mucho mejor que nosotros la derecha como les contaba las películas de éxito están encabezadas de individualismo de egoísmo de renuncia a los elementos de ayuda mutua lo posible lo tienes que conseguir por sí mismo el héroe individual que les someta sus problemas y eso va a ir golpeando golpeando y golpeando nuestras conciencias yo pienso que al final la tesis central de todo esto es que estamos en un momento en donde los canallas están envalentonados y la gente honrada está planteando los canallas están envalentonados que como dice Juan Villoro ya los narcos van a estar vestidos de narcos están tan seguros de sí mismos que ya directamente van vestidos de ellos mismos o se permiten dolores de prosperar y ponerse otra vez la mentira y irse al Vaticano porque ya les da lo mismo porque se sienten fuertes en eso mientras que la gente honesta está perpleja y ya no ustedes por qué la gente honesta está perpleja porque saben que estamos en una sociedad donde se está repartiendo los papeles de víctima o de verdugo y si no eres víctima casi seguro que te toca hacer directa o indirectamente el verdugo y como sabes que si no eres víctima está haciendo verdugo te tientas la ropa porque todavía es deshonrado y eso te suma en la perplexidad yo no puedo dejar de recordar a una amiga mía que era la responsable de derivados lo dejó en una detención de caballo la responsable de derivados de uno de los grandes bancos mundiales y un día me dice mi amiga con granos tú no sabes cómo son los malos esta persona mía me dejó de tienda ¿no? y yo que pensaba que conocía a los malos que tú no conoces como son los malos porque yo me he tenido tomar decisiones que implicaban a lo mejor el hambre de millones de personas y les daba lo mismo no se desmovía un músculo y podían tomar decisiones en el mercado de los lados de Chicago que tienen que ver con la seguridad del precio del maíz y ellos les daban lo mismo porque para ellos el grudo que no es la gente no somos sino mercancías ¿no? bien ¿en qué nos afecta todo hasta nosotros? bien voy a hablar también mis compañeros yo creo que estamos en un momento de crisis integral del sistema yo creo que este es uno de los primeros elementos a ver podíamos discutir con Emilio mi me ha dicho que escamparar vendrá una nueva fase de crecimiento yo tengo ni dudas ¿no? una de las grandes discusiones es saber saber si estamos en una crisis en el sistema o una crisis del sistema la izquierda siempre ha hecho un mal análisis pensando que la siguiente crisis siempre era la última ¿no? y mirad que va a caer el socialismo y el capitalismo y va a venir el advenimiento de la sociedad socialista cuerpo a tierra que viene nuestro una de las discusiones una de las discusiones es si se va a caer esta crisis o no ¿qué sabemos? sabemos que es una cosa que creo que es muy interesante tenerla ecuacionada para saber cuáles son las alternativas lo que sabemos aquí está cierta es que de cada crisis se cabe por un avance de respuestas más estrecho es lo que podemos decir no hay garantía de que esta crisis sea la definitiva y que de aquí venga el advenimiento del socialismo ahora diré porque creo que incluso lo más fácil es todo lo contrario pero lo que sí que es cierto es que de la crisis del país de los años 70 se sale con tres cosas que hoy ya no tenemos se sale con la explotación de los países del sur y los países del sur no se dejan ahí está China haciendo como decía el compañero lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo a esta China a esta América Latina que ya no se deja explotar con el loco de Chávez el loco de Evo loco de Correa y compañía el sur no se deja explotar la naturaleza ya la naturaleza se ha empezado a evitar la naturaleza se ha empezado a evitar la naturaleza se ha empezado a evitar el libro de Leonardo Boe el grito de la tierra implica a quienes ustedes que salimos de los años 70 de la crisis redoblando la explotación de la naturaleza ya no da claro que se pueden hacer locuras como es el campo de Torre de Oberlandia pero cada vez que se hace un intento de estos la respuesta de la naturaleza ya está siendo brutal ¿saben ustedes qué es la explota de estos? las aseguradoras uno de los elementos que hace que tomamos conciencia de estar un climático son las aseguradoras porque ellos son conscientes de que ya están viendo una respuesta de la tierra tan devastadora que no les da a ellas para cubrir los daños y el tercer elemento del cual salimos de la crisis que nos da independencia fue incrementando el déficit público cosa que hoy ya no es posible porque ya hay bastante más dinero que riqueza ¿qué es lo que queda? volver a los lugares comunes porque creo que ustedes que ha vuelto la explotación aquí y hoy somos nosotros porque sociales comunales ya no son transitables hay una cosa que creo que es muy importante cuando reflexionamos sobre la salida de la crisis cuidado cuidado por intentar volver a ese pasado claro que es una cosa que nos están planteando incluso autores importantes como Harvey hay autores que piensan que podemos regresar a la mar de oro de los años 70 de los años 80 como mucho claro miren, en América Latina saben lo que es la firma del miedo desde hace 30 años y saben lo que es un ajuste del Fondo Monetario y quiénes son los hombres de enero y quiénes el Fondo Monetario Internacional desde hace 30 años y la firma del riesgo en Brasil ahora digo no es de las cifras no la mira el último año pero debe estar de 600 es decir que América Latina durante los últimos 40 años nos ha financiado nuestro bienestar ¿qué estamos pidiendo? ¿que tenemos otra vez cierto nivel de bienestar machacando América Latina o machacando a África o a Asia? yo no lo quiero ¿no? una de las cosas que plantaban también los compañeros es que la crisis lo que tenemos que servir para aprender a diferenciar quiénes son realmente las víctimas y quiénes son los verdugos para no equivocarnos al respecto por tanto, fíjense ustedes el regreso del capital aquí ¿por qué es? porque el capitalismo siempre se ajusta con el eslabón más débil es que eso es un clásico el capitalismo se ajusta siempre con el eslabón más débil ¿y quién es el eslabón más débil? el que no hace una pasión doler saber que él podría hacer es decir, el que no tiene consciencia que eso no hace resistencia en América Latina llevan 20 años de protestas populares y de organizaciones aquí no protestamos desde el mayo del 68 fue la última vez que hubo acceso a la izquierda en Europa y si los derechos de ayer son los derechos de hoy las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana y si no hemos peleado ¿qué ocurre? porque nos hemos olvidado de cómo nacer la democracia en Grecia la democracia en Grecia para controlar a los poderosos para eso nace la democracia para controlar a los poderosos ¿y qué ocurre? ocurren dos cosas que no nos vamos a dar cuenta una es que el poder cambia de contorno y de repente ya no lo ves y otra es que te relajas ¿no? aquello que decía hasta el cual que me gusta mucho lo malo es que te quitan muchas tardes libres claro estamos aquí claro voy a decir que siempre hay un trabajar de más ¿no? en la propuesta comunitaria cuando de repente te relajas si no quieres hacer ese trabajar de más al final el poder se rearticula y volvemos a las situaciones de poder tradicional ¿no? bien pues este hecho concreto que dicen ustedes de verazgo y de felicidad que hace que los canarias estén invalentonados están suponiendo que es una reesencialización del poder ¿qué significa esto? hay una lectura del príncipe del mancadero que me gusta mucho y es que fíjense ustedes maquiaveo es un tipo más mixto que damos ¿no? y no la cancanalla como decía no es una lectura muy interesada maquiaveo es un tipo que le está diciendo al príncipe que tiene que hacer para mantener el poder ¿saben qué significa eso? que maquiaveo le está diciendo el príncipe el poder no te pertenece maquiaveo es el primer tipo que está soltando una carga de profundidad a la idea del monarca que le dice el poder no es suyo y por tanto lo puedes perder ¿qué está ocurriendo ahora? una directa centralización del poder está ocurriendo una vez la idea en España lo estamos viendo con este valentonamiento del Partido Popular en América Latina es absolutamente evidente hay sectores de la derecha tradicional que creen que el poder les pertenece esencialmente y otra vez funciona a ustedes la idea de que ellos son los que saben hacer las cosas mientras que nosotros no sabemos hacer las cosas otra vez Batman otra vez James Bond otra vez esa lectura de que el pueblo el problema que tiene es que no sabe y como no sabe lo mejor lo que podemos hacer es dejar las cosas en manos de los expertos ¿saben cuál es su problema? porque dejamos las cosas de manos de los expertos entre más de las que no en España que nos han perdido el respeto nos han perdido radicalmente el respeto ¿sabes? algo tan evidente como que nos haga la peineta Barcelona cuando vuelve a Vancouver no sé si dirían ustedes que les entrevistan con una cámara fruta y dicen no, voy a Vancouver porque allí también es el mejor que en cualquier otro lugar es el mundo yo estoy probando varias y dices no puede ser verdad yo pensaba ¿sabes ustedes? que los países de la monarquía y la monarquía funciona como funciona como un régimen que no golpea la libertad porque le cortaron alguna cabeza a un rey o sea que aquí en España no lo hemos hecho nunca aquí el único que quizá lo parecido fue a los otros de Borbón y Dampier estiando pero eso no tiene que ser porque uno por sí mismo no tiene un proceso pedagógico un poco de la libertad bueno les planteaba que tengo que espiar el Vancouver no puede ser y cuando los españoles que teníamos cuentas con los 22 millones robados va el tipo de los que nos hace así ¿no? o Ana o Ana te va a cargar a hacerse como alguien otro valor no salía nada ¿no? que cosas que ha tenido otro valor y estamos ahí tragándonos que una persona del gobierno no se insulte de esa manera como si fuera por renderlos como dicen en Venezuela O fíjense ustedes, Montoro, que se llama Montoro, ayer ha intentado crear una mini casa de brujas a los McCarty con el Hollywood de aquí, intentando decir que el programa que tenemos en España son los actores de las agencias que no pagan impuestos, ¿no? A veces es capaz de desviar, ¿no? Claro, igual que Estados Unidos tiene a Superman y después a Super López, allí tenían a McCarty y luego se los recitó a Montoro, o sea, no le dio una película como recitó a Montoro, ¿no? Como a Cáquica de la película, ¿no? En la cara de boca. La primera concesora Montoro, es que, oye, como lo dijera, se quito de la cabezada de Montoro. Bueno, voy avanzando. Pero es interesante también, otra cosa importante en esta dirección, ¿no? Claro, nos falta la respuesta del Partido Popular, pero el Partido Socialista, no, yo no voto al Partido Socialista, ¿no? Pero no falta la respuesta del Partido Socialista a sus votantes y a sus militantes cuando su referencia ideológica es Felipe González, un tipo que trabaja para Carlos Slimy, el tipo más rico del mundo en el continente más sexual del mundo. Y resulta que el referente ideológico, o sea, cada vez va bajando más. El referente ideológico era Marx, era Scranti, después revolucionario al marxismo, el referente ideológico es Anto Enigrides de la Tercera Vía, después es Filipe Pérez de Policarismo, no es Diosleico, al final es Beatriz Calderón, ¿no? Y después... No es una broma, es decir, que al final, en esa renuncia, ¿no?, constante a los referentes intelectuales, claro, cuando tú señalas a Felipe González, que es un miñonete, un tipo que trabaja para gas natural después de haber privatizado gas natural, es el que le va a decir a los socialistas cuál es la línea que tienen que seguir, no es que el nacionalidad es una cita que a lo mejor ingenua, ingenua, va de vuelta. O sea, escuchen ustedes la frase, porque la frase es, la gente no ha analizado la frase de Garrettañegón, en Cascay cuando le recrimina a los socialistas, dice, no, el hotel es de 5 o 6, pero, pues, ¿cuál es la contradicción? La frase es, no se puede hacer la revolución del hotel es de 5 o 6, y dicen, coño, ¿qué quieren hacer la revolución, eh? Y yo sin enterarme, ¿no? Claro, entonces, y luego va a una manifestación de la mano del ministro de los decauses expreses, y dicen, no, o sea, no, no, no fastidies, ¿no? Yo creo que hay un asco de fuerza, de rabia de un pueblo golpeado en caray una manifestación, pero lo que es una falta de respeto, ¿no? Entonces, esa falta de respeto, ya digo, el partido socialista, que al final, parece que te van a asuntar con meatrita, en el bono, ¿no? Si te mandan a vices, pues eso es una señal terrible de esa falta de respeto que nos están teniendo. O le echamos lo de la feo, la feo es que resulta que el presidente Líaz-Terra está bajando competencia de señal a otros empresarios, por si te quedan con la política, y ni siquiera le dicen que limita. Y ahora, el número dos, Arturo Fernández, otro tipo que está usando su interés, o sea, su vinculación política, para hacer competencia de señal a otros empresarios. ¿Y qué dice la feo? Dice, ahora no se tenga que hacer. O sea, que es una cosa cada día donde todos tienen tan claro que están robando, que por tanto no le pueden decir nada a Arturo Fernández. Por tanto, así que sucede la falta de respeto, ¿no? Uno podría pensar que en nuestro país, la feo podría decir, oye, se te ha pillado haciendo una cosa ilegal que perjudica a tu representado, fuera. Pero no, la propia feo no le dice nada. Hablamos de la iglesia, no vamos a hablar. El rey tampoco, ¿qué vas a hablar del rey? Es que es una cosa tan 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 falta de respeto, ¿no? Es decir, yo no soporto, yo no soporto, el 24 de diciembre que el rey siempre nos da elecciones de moralidad cristiana y familia católica, cuando te la pasa borboleando por ahí, con esa ligereza tan de los borbones, ¿no? Claro, con sus queridas y no sé qué. Y encima lo que está, no es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y la familia modérica es la familia real. Y qué ejemplo da a las mujeres en este país, la reina, ¿no? Traando, ¿no? Con ese tipo de comportamientos. O, ¿dónde ha aprendido la granadía que haremos cuando se casaba con Cristina? Bueno, se va mejor ahí la familia real y tal, ese señorón que juega a los manos. ¿Cómo ha aprendido tan rápido a robar? ¿Dónde lo aprendimos? ¿Qué escuela tiene? Claro, uno se da cuenta que en 2006, el rey, en vez de denunciar a la fiscalía, le salva las espaldas, habla con telefónica, lo saca afuera, y saben, correos que en 2007 todavía debería seguir haciendo gestiones para beneficiar a su hija y a su vierno, ¿no? Qué insulto, ¿no? O el que se joda de la cabra. En fin, todo esto ha planteado el compañero mío que todo esto es muy sencillo. Se embargan, se embargan, toman la bolsa. Se embargan, esos locos que se levantan en cuanto a la ciudad agrícola, toman la bolsa. Y hay uno de la bolsa que le dice, si aquí no hay dinero, y no contesta el malo de la del lactante, no se está hasta aquí, ¿no? No hay dinero, ¿no? Es decir, que aquí es ustedes, una película profundamente conservadora necesita, aparte del enemigo, de los indignados, un enemigo interno. En Days Bonner, el pasado que hay que acabar para que le pueda resucitar, en Gamma, el enemigo, son los cuatro banqueros corruptos que se han excedido. No es un problema estructural del sistema, es un problema de los excesos del sistema. Por tanto, tú no, que te ocurra ir contra el sistema, lo más que puedes hacer es ir contra los excesos del sistema. Incluso lo bueno es que no vayas contra los excesos del sistema, sino que los solvente, el propio sistema. El problema que dicen ustedes es que en nuestro país tenemos la mayoría de desigualdades en nuestro entorno europeo. ¿Y saben qué significa la mayoría de desigualdades? Que hay gente que cuando cumple 60 o 65 años, se muere. Y hay gente que muere hasta los 80, 85 o 90. Y eso tiene que ver directamente con tu calidad de vida y con tu plaza social. Es decir, al final, las desigualdades implica que si tienes casa, acceso a medicinas, comas bien, si tienes disgustos, si tienes una vida ordenada, vas a tener a lo mejor 5 o 20 años. Y es como si pusieras aire en la pared. Hay gente que cuando junta de esas zonas, les vamos a fusilar. Porque ya se les ha acabado el tiempo. Este es el problema profundo. Pero este es muy importante, y tenías toda la razón, cuidado con quedarnos en la espuma fácil de la corrupción, que tal entiende todo el mundo. Y no darnos cuenta de que lo que hay en el fondo es que este sistema para reproducirse le sobramos una parte importante de todos nosotros. ¿No? Bien, ya creo que me voy a ir callando, ya voy a callar. Ya voy a callar. Les invito a dos o tres cosas. Lo primero, lo ha planteado uno. Juan, lo primero, importante que vos no tienes, lo tengo, si estoy bien, me ha quedado el loco para no creerlo en el fondo, ¿no? Miren, lo primero que tenemos que hacer, y con sí siento que es tan importante este acto, es recuperar las palabras. Creo que en la línea que vea abierta, tenemos que recuperar las palabras. Hay gente trabajando en estantes de entrenamiento, reinventando las palabras. Han estudiado 3.000 veces, ¿no? Si no hay muertos, si hay daños colaterales, da igual a la gente que fallece en vida. Porque un daño colateral, ni lo ve. Igual que, que suben los impuestos que piden en el MF, y se piden un recargo temporal de solidaridad. No entiendo nada, ¿no? O hay que asciendiendo fechas, ¿no? O, claro, o de repente hablar de trabajo basura, o trabajo precario, si le llaman, dicen, ni ni sos. Claro, tenés 3, ¿no? O tenés 4, ni sos. Pues 4, más donas, ¿no? O, por favor, no, no. O, en vez de hablar de violencia machista, hablamos de violencia doméstica, ¿no? Como si de repente nos tragaran las carteles, los jazos, o la cama, se entregaran las cosas. No. Violencia machista. Fíjense que el problema de todo esto es que al final no nos reconocemos con los conceptos. Tenemos dificultades para saber qué hacer lo que sea, qué hacer de derecha. Tenemos unas dificultades profundas para interpretarnos a nosotros mismos. Escutamos al libro y hay palabras que las hemos perdido y las mencionas a veces en palabras de la Segunda Internacional. Y de repente hay gente que se asusta, igual lo ocurrió durante el 15M, porque hay palabras que ellos han conseguido presentarlas como atrasadas, porque hay de dinosaurios, y tenemos que reintentarlas porque si no, ya digo, la gente nos ve como atrasados, ¿no? Les decía que todo lo que pasa en Europa nos pasa a los otros, pero hay cosas que les pasa a los europeos que no nos pasan a nosotros. Y creo que este es uno de los problemas principales que tenemos que enfrentar. Miren, yo le di muchas vueltas habiendo estudiado en Europa, después, yo soy un país que me predigiendo como España, soy un país en Alemania, soy un país central, y después he trabajado mucho en América, la zona que es la penitenía. Y él me ha permitido entender los diferentes espacios, los diferentes lugares. He entendido una cosa que cuento mucho cuando me he ocupado cuando estuve en la madera. Una vez que estando en Alemania me dio un ataque de hispanidad y yo necesitaba escuchar a Carlos Carlos, ¿no? Necesitaba escuchar a Carlos Carlos, no había todavía Spotify, y esas cosas. Y me fui a la de la gran pasión de música, a comprarme un disco y preguntando a él que a muchas españolas tenía un apartado dentro de la música genética. Fíjense que, más allá de la broma, ahí fue donde entendí, luego le decía el libro de Duarte Sáenz, Orientalismo, donde cuando te explican desde fuera te están también controlando desde fuera. Este país que, incluso en los misterios críticos tenemos que invitar a los hispanistas, cuando desde fuera hay gente que está explicando te están etiquetando. Y cuando te están etiquetando te etiquetando desde fuera no te están decidiendo a ti mismo como decía Eduardo Galeano, en tanto cuando los libanes no estén a sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los afroditos. Por tanto, si bien ustedes, hay una percepción muy importante que también las nuevas generaciones tienen que interiorizar. ¿Cómo es que te van a explicar desde fuera? ¿Cómo es que te van a necesitar los nombres de otros para reencontrarte? Es absolutamente imposible. Por tanto, si bien ustedes, les decía que tenemos que entender que hay un elemento, hay un elemento que quiere vivir Europa y no tenemos nosotros y también la lección misma. Y es lo mejor de Europa, lo mejor de Europa es el antifascismo. Lo mejor de la Constitución fascista del 46, de la Constitución italiana del 48, de la Rungeset, de la Constitución agrada del 49, es el hecho de que la derecha de la Segunda Guerra Mundial se hizo fascista, hubo una guerra y fue derrotada. y de esa derrota de la derecha que hizo fascista la Segunda Guerra Mundial sale lo mejor de la Constitución Europea. Este antifascismo que nosotros nos llegan en el artículo medio puntual de la Constitución española, idéntico al de la Maritana del 48, dice los poderes como que removeran cualquier obstáculo que impida el desarrollo de los españoles en las españolas. Removeran cualquier obstáculo es un artículo revolucionario porque los italianos fascinaron un lado, un poco abajo, a Mussolini. Ellos ganaron la guerra, un poco al fascismo y pusieron a la guerra de hacer una estructura que así nos ha sido negada. ¿Por qué? Porque en nuestra transición, y este es el corazón del asunto, en la transición tuvimos que olvidarnos del ADN de nuestra democracia que era el antifranquismo. Porque este es un país que, como necesitaba, apostarse franquista y levantarse demócrata, necesitó hacer desmemoria de lo mejor de nuestra tradición. Aquí el fascismo le costó un golpe de Estado, el fracaso del golpe y la guerra hace 23 años. Empezaron, si no ven los documentos de Morda, si no ven los documentos de tiempo de llano, de San Julgo, es una guerra de exterminio. Fracaso, enfocar un golpe y cuando va a la guerra consuma, por fin, nuestro exterminio. Y resulta que hemos dicho que nuestra transición era modélica, hay que tener indecencia, para decir que esta transición era modélica, con 130.000 republicanos todavía enterrados en cosas comunes, en cascas, en caracas. Y resulta que, desde ustedes, lo que constituye el corazón de la capacidad de la existencia del Estado Social en lo loco, aquí ni lo olemos, porque todo lo que significaría recuperar esta memoria no es condenado. Y resulta que, en el 15M, cuando los chavales del 15M tienen que referenciarse, se referencian el sistema special, porque es la reticencia, que le ocurre a los nazis, ignoraban los chavales del 15M en Madrid, que fueron recontrolados españoles, los que entran por la decisión del 15M a liberar París. Porque se habían negado este espacio de la memoria. Y lo saben, que la bandera repulidiana que sigue incitada en el 15M era una bandera que se infiltraba lo mejor de la tradición democrática y que era un hilo rojo de las peticiones del 15M que podían haberse referenciado en esa bandera republicana. La bandera republicana, el antifaranquismo, el antifascismo, fue un trabajo conjunto no solamente de la derecha. Ahí fue el Partido Socialista el que empezó a hablar de las garzonadas. Fue el Partido Socialista el que habló de garzonadas y el que sirvió la cabeza de garzón para que la derecha se lo cargara. Fue el Partido Socialista el que durante 14 años 40 años de novedad cuando celebraron los 100 años de otra vez nos habíamos hablado de 40 de la pasión ¿no? Claro, durante 40 años no habían estado en la pelea. Es el Partido Socialista que ustedes el que se olvida durante 14 años hacer un solo gesto con la memoria por agradecerle a los abuelos que se estaban muriendo los emites prezados. Es bueno el ministro de defensa que invita en 2004 a pasear con la castellana de Madrid a un grupo de la admisión azul al lado de un grupo de las medidas internacionales como si fueran lo mismo. Pero también el Partido Comunista es muy responsable y lo digo en un acto del Partido Comunista. El Partido Comunista es el camarada Marcelino al que yo tanto he querido siempre es el que dice en el acto del Congreso de los Diputados dice Marcelino y con la ley de amnistía que es una ley de punto final porque los chilelos están juzgando a los que asesinaron a Víctor O'Hara y los argentinos están juzgando a los que asesinaron a sus ciudadanos. En cambio aquí fue una ley de punto final que se ha cargado a Garzón cuando estaba haciendo una cosa digna en este caso concreto. Y resulta que aquí va Marcelino y dice desde la fila del Congreso de los Diputados con la ley de amnistía que eran enterrados todos nuestros muertos. Y no la verdad nuestros muertos siguen en falsas en cosas comunes y en cunezas. Y es el Partido Comunista el que decide abandonar al máximo. Y es el Partido Comunista el que decide en los pactos de la Montcloa sacar a la gente de la calle. Aquí lo vemos que si sale la gente de la Casa Tajil regresan los curas los islamistas y regresan los militares. En cambio aquí en un buen coado en nombre de la lucha contra el anticomunismo de 40 años que haber hecho mucha media en la lucha del Partido Socialista que quería ocupar el Partido Comunista el Partido Comunista obligaron a presentar como un buen chico pero al final se dio muchas cosas. En el libro como existe en el año 77 donde está cargando los militares y digo sí a la bandera y digo sí a las bases y digo sí a la monarquía y digo sí a la libertad de la patria y desde el público no le grita marzo que es algo para atrás. ¿No? Al final si queden ustedes de verdad ya termino ya termino. Perdón. me cae ya. No, es que eso es un abuso con un gato. Perdón. La derecha tiene todo. Tenía la bandera tenía la democracia nacional católica tú que eres historiador tienes un diccionario sin ningún tipo de problema que nos dicen que a cambio de la derecha y a cambio de los militares de los militares el problema de fondo y no vamos a conseguir la izquierda si no enfrentamos esto el problema es que la izquierda está llena de agujeros en la historia y los agujeros en la historia que hemos visto por culpa de esta memoria traicionada de la transición nos viene de vuelta por la interpretación de la derecha en vez de presentar la revolución de Asturias como el levantamiento de gente que quería defender los logros de la república frente a una ceda que quería traer aquí la alemania de Kicler o la militaria de Mussolini nosotros hacemos un agujero como un levantamiento como un vaga de Kicler un levantamiento violento hacemos un agujero y al final tiene la semilla de una parte o Spirio Moa o José Carvidal a decirnos que la guerra civil no empezó el 17 de julio del 36 sino que empezó en el 34 de octubre en Asturias en la empezaron los rojos es decir que esos agujeros de la historia que no nos presentamos nos vienen ya vueltos a la situación de la derecha que al final nos paralizan mientras que la derecha tiene como ya siempre digo una línea de continuidad que va de guillacido emperario a dolores de prosperar una línea rectita 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 donde ellos pueden reclamar ya digo pueden reclamar a los Austrias pueden reclamar la contrarreforma pueden reclamar el carlismo pueden reclamar pues cual reino nos hagan a contar a nosotros pues supongo que estaría cuando el rey contándonos a nosotros la construcción de carne contándonos a nosotros carne los talos o qué le estás ¿no? bueno eh bien ya le dije que de marco me caño ya nos ponen la conclusión de todo esto que este país que este país sigue siendo buen franquista este país sigue teniendo cuatro grados franquistas que son el individualismo y el individualismo que es lo que explica por qué nos parecemos mucho habitables porque ellos tienen la nocia nosotros tenemos estructuras territoriales que son iguales y es lo que explica por qué la gente vota en alcanza de corruptos o lo que explica por qué hay tantos varones siempre en todos lados y esta mayoría se tiene que ver con la construcción especial de nuestra apariencia de nuestra relación de nuestro Estado es el individualismo y es el clientelismo que dicen ustedes lo que hace es debilitar profundamente las construcciones de los públicos es decir es un país donde los públicos no los sentimos todavía como tal ¿por qué? porque seguimos teniendo ese individualismo y ese clientelismo el lado del franquismo que lo intentó recuperar la Segunda República cuando se lo terminó de recuperar segundo rasgo somos un país muy irreverente por el poder pero muy obediente somos una espirigota somos una gracia no gracias nada de los demás el tercero somos un país muy destinal los transperos de la guerra catacónica otra cosa la compartimos con Italia y el cuarto elemento que tenemos es que tenemos todavía miedo y ahí aparece por nosotros aparece esta reunión aparece este grupo y un CN y aparece el lugar del Congreso ¿saben por qué? porque como dicen mis amigos de los chicos del maíz el miembro está cambiando el acto porque la primera vez es así que la transición se ha acabado en la foca donde nos reunimos del acto en la sala del PP y lo convocamos nosotros a decir no ha sido esta ha sido alcalera y de repente el Partido Popular se descolocó y no teníamos miedo y ahí nos fuimos aunque sabemos que no ha llegado y después de decir que me era y nos pusimos en la puerta de sol y claro que tiene ganado en el Congreso pero vamos porque ya no tenemos miedo este país por este pozo franquista le daba más miedo a lo mejor se le va a dar ardiendo que a lo mejor se le va a dar ardiendo que a lo mejor se le va a dar a un chaval con una bola de goma una bala de goma en el ojo ya se está cambiando y la gente de las veces se está dando cuenta de que con esta resignación tan franquista con este país que le tienen oliendo a los que es el franquismo estamos fregados y de repente dicen ustedes yo creo que el corazón de lo que quería trasladarles es que hemos perdido el miedo y en ese perder el miedo todo lo que pueda franquismo es cuestionarlo porque el franquismo que les digo ha afectado a los partidos políticos ha afectado a la universidad ha afectado a los medios de comunicación y por tanto con lo que se sitúa frente a cuál es la lógica franquista está haciendo lo bueno es que ayer ante taller en Madrid Esquerra Mida ha generado una nueva ejecutiva donde han dejado fuera al 49% ya han hecho una ejecutiva con el 59% al 49% eso es franquista no sé cuál de los grupos han dejado lo mismo pero han dejado fuera a la mitad ¿qué mensaje manda a Madrid una fuerza como la izquierda diga que en su ejecutiva marcha a la mitad de los que están en presiones? ¿no hay gente que se extraña que tenga retenos por los partidos? ¿hay gente que se extraña que desconfía de los partidos políticos? ¿hay gente que se extraña de desconfianza por la mente de los movimientos sociales? ¿se mete en un partido social y se lleva al partido el movimiento social? pues claro que hay todo tipo de retenos porque venimos de una estructura de partidos que no han respetado la democracia ni han respetado a la sociedad civil la conclusión que dicen ustedes es que nos tenemos que inventar casi todo nos tenemos que inventar casi todo pero tenemos el mayor soplo de la expresión que hay en este país que es el 15M el 15M el 15M que no es una pregunta pero no es una respuesta que es una pregunta y que en la pregunta ha demostrado que el emperador está desnudo y después del 15M nos ha vacunado para que no tenemos derivas como la de Grecia con la de Grecia y otras derivas como el de Grecia aquí de repente nos hemos reportado el 15M es muy espectacular el reporte de determinados discursos que han hecho lo que pasa es que el 15M los tres elementos que le hicieron que fue lo que le ha ido a largo no tener estructura y no tener programas hoy se convierten en problemas es decir que lo que era su gran beneficio hoy son sus grandes problemas y como han dicho mis compañeros tenemos que reinventar Juan trasllaba con muchísima claridad que tenemos que atrevernos tenemos que atrevernos a a los padres sí Paco 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 no, no, al revés ¿qué vas llamando a Paco? a mí de Paco bueno Paco y mi lengua es como un cándido así que tampoco pasa nada bueno lo único que quiero es que fíjense ustedes hay que reinventarlo casi todo ¿no? creo que el 15M para mí es un corto el aire fresco que ha roto determinadas inercias y nos habla de herramientas para hacer lecturas alternativas de las cosas se decía que yo soy un pesimista esperanzado soy un pesimista porque la crisis del modelo capitalista creo que nos condena nos condena a a los oscuros pero de repente en este que la gente haya por la consciencia en este que fíjense ustedes la diferencia de los años 30 no van a poder construir un enemigo como el comunismo que fue lo que justificó al fascismo no van a construir un enemigo porque no existe que al mismo tiempo tenemos medios de comunicación alternativos creo que es una situación novedosa donde podemos ganar la alternativa estoy convencido que no tenemos que saber lo que queremos pues tenemos que saber lo que no queremos pero es una gran diferencia de este momento con otros es que no hay alternativas completas lo que decía abajo es monta de mano lo que pasa es que sumamos cada persona que dice no y cada persona que dice no que sabe lo que no quiere es una tercerita y cuando tomamos todas las terceras nos sale el mosaico de la alternativa no tenemos por qué tener la alternativa completa uno puede tener una alternativa a 500 años de capitalismo y a 200 años de democracia de viván lo que es muy importante es que estemos conscientes de lo que no queremos porque si no ganes ¿cuál es la alternativa? pues a lo mejor no lo sé pero siempre lo que me ofreces no te quiero hay que decirles como decía Prudor si me argumentas con Dios me estás mintiendo y si me argumentas porque no tengo alternativa también me estás mintiendo porque no me dejas que la alternativa surja porque tú eres el que controla que no existan alternativas porque no me das tiempo como siempre termino con la historia de Betinho uno puede decir qué complicado es cuánta tarea recuerden por favor el bosque abriendo los animales que huyen el rinoceronte de león el hipopótamo y el pequeño polivir se frenan va al río toma una rota con su pico va a las llamas por supuesto los demás animales llenos de vergüenza dicen ya vas listo vas a pagar el fuego tú solo y el polivir concesa yo voy a hacer mi parte creo que este acto forma parte de la parte la madreña forma parte de la parte la asamblea de la plataforma se ha dado por ejemplo que esta forma parte de este trabajo todos los movimientos que están haciendo es muy lleno es decir estamos haciendo muchas partes que todavía no se han adivinado pero que va en camino de encontrar esta referencia creo que está habiendo más trabajo por parte de más gente que no lo conocemos pero crean que en muchos sitios está habiendo mucha gente que está haciendo su parte y si lo sabemos vamos a saber que estamos menos locos o a lo mejor más locos todavía lo que en nuestra locura no está solitaria y ojalá yo haya hecho mi pequeña parte y ojalá esté tan loco como estamos gracias y este bombero que de repente dice no trabajo para los desahucios y de repente aquí como que estamos acostumbrados a que los únicos insumitos laborales o los únicos que hacen objeción laboral siempre queda la derecha médicos que se den a bordo o yo no sé gente que se niega a dar clases de educación para la ciudadanía parece que siempre existe la posibilidad de que esta objeción venga solamente de posiciones conservadoras que de repente desde otros sectores a gente que dice yo no quiero seguir colaborando en esta barbaridad que es uno de los elementos que algunos tenemos cara a la cabeza un día que la policía diga no le primo a ver qué hacen todos estos igual fíjense ustedes ayer dimitió el gobierno búlgaro a partir de pensiones en la calle un gobierno que decía muy bien Emilio que se había presentado con solamente la bandera de la corrupción y hay que tener mucho cuidado con la bandera de la corrupción porque es verdad que quién no va a estar en contra de la corrupción entonces es un discurso que es muy engajoso yo cuando estabas hablando me acordaba de dos películas que no tenemos tiempo para analizarlas pero son ejemplos espaculares son las dos películas Nihong por excelencia son las dos películas donde está el corazón el corazón del pensamiento reaccionario la una es la última de Nihong y la otra es la última de Pátima son dos películas que las ven aquí las ven en China las ven niños pequeños tanto en Europa como en América y es autor de un fin de artículos y libros de una gran difusión entre otros voy a quitar todos los uno el retorno a Europa de la profesión que ha tratado de Maastricht disfraje de la libertad el papel del Estado en la globalización de la libertad la transición contra nuestros padres el consumo de la democracia española que creo que tenemos la suerte de contar conmigo a la iglesia por si queréis comprarlo ni yo que no nos lo presenta el debate sobre el sistema liberal español y dormimos y despertamos sin tener y la reunión de la democracia solo por conmitar a los niños gracias me ponen en el pie a la costumbre de profe no tengo casi nada que decir y no es no es la canción de Cid de los principales es que creo que han estado muy bien las dos ponencias tanto la de la de Paco como la de la de la de la de la de creo que habéis acercado en el corazón de lo que había que discutir entonces bueno quizá plantear algunas ideas desde otra perspectiva contando las cosas que suelo contar pues se puede colaborar al debate pero de verdad que creo que han estado espectaculares las dos quizá lo único que me quedaron un poco las sensaciones escuchándo algo que contaba Jesús Ibai que era un profesor nuestra de la facultad de política es plantear que la escuela de Frankfurt esa gente que en los años 20 y 30 hace esa mezcla del marxismo con Max Weber forever Max Weber y también con algo de Freud hace un análisis absolutamente lúcido pero esa lucidez del análisis él planteaba que llevaba a la parálisis era un análisis tan 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 lúcido que al final se dejaba sin aliento y Jesús Ibañez nos contaba un ejemplo muy hermoso era siempre un tipo iba siempre fumando se le cayó la cenita en la barriga iba con la barriga abierta era como muy desastre pero era un profesor al cual venían a ver 10 premios nobeles a la facultad era el típico tipo que parecía operando muy desastrado pero no era la inteligencia profunda y la capacidad de pensar cosas nobelosas entonces yo soy alguien nos ponía muchos ejemplos a mí siempre me gustaba yo siempre me contaba muchas veces que él ponía ejemplos para todo en cambio cuando yo llegué a Alemania siempre recuerdo que el primer día un profesor súper importante nos decía los ejemplos son la claudicación del pensamiento los ejemplos son la muerte del pensamiento yo me influenciado por este profesor recuerdo que levanté la mano y me decía perdón esto podría poner un ejemplo de cosa que no le hizo ninguna gracia genera un escenario terrible de película de Key Lowe pero al mismo tiempo es cierto que en el momento en que no veamos las rendijas de esperanza nos han derrotado como me gusta el verso de Pessoa cuando dice si ya no puedo creer que nada sea verdadero ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? es decir porque en mitad la absoluta fealdad siempre viene algún rasgo de belleza que nos reconcilia con que vamos por el camino correcto vengo vengo de Vigo y les decía ayer a los compañeros de Vigo que ayer era un día hermoso para Galicia porque había habido dos noticias muy novedosas una vez que los militantes afiliados seguidores del 30 de Vigo habían logrado parar la contratación de un integrador fascista que había afirmado que lo que esperaba en esta vida era reunirse con un tejero ¿no? verdad entonces de repente los centarras indignados empiezan a protestar y consiguen frenar ese contrato ¿no? y dicen bueno siempre que lo que recibimos del fútbol son noticias terribles y demás pues ahí entre ellos y mis amigos los bucaneros ¿no? del rayo gallicano que tienen absolutamente frinta a la delegada de Madrid y dicen bueno eso parece que es un buen detalle y también en la columna ayer parables ¿no? el desahucio de Aurelia la pobre que dice esta es una gran necesidad que ya yo les puedo observar lo que necesiten ¿no? que era tan linda y tan que era alemán y no lo se hace gracias para que nada bueno decía la función que el sapo odiaba al cienfier ¿no? porque el cienfier siempre se mueve por la jungla todo elegante el año moviendo sus patitas ¿no? como una suerte de estrellas de la jungla entonces el sapo siempre iba arrastrando un trasero aquello no parecía muy elegante entonces un día para hacer el avido imposible allá te fue el sapo y le dió al cienfier oye tú cuando te pones de marca ¿cuál es la primera capita que avanzas? claro como el bueno el cienfier no había leído los libros de historia del vídeo ni había leído nada no tenía respuesta entonces se quedó ahí paralizado ignorando que bastaba que pusiera cualquier capita en marca para recuperar el movimiento el análisis que nos hacía básicamente Jesús Ibañez era que hay que ser cuidadosos con los análisis que no nos dejan espacio para respirar ¿no? yo siempre repito mil veces la fracha de Bertrand Russell que decía que un idiota simpático es un optimista y que un pesimista por el contrario es un idiota antiparato y que de lo que se trata es de hacer un buen análisis que reaprencias a la luz y él plantea la coaventura una cosa que la tengo yo muy repetida es que tenemos que ser pesimistas esperanzados u optimistas trágicos pesimistas porque es verdad que la crisis del sistema capitalista